Ya le prendí. ¿Le prendiste? Sí. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí andamos otra vez de nuevo, ¿cómo ven? No me iba a conectar ahora, pero de repente me pegó la loquera y dije, bueno, ¿por qué no? Si voy a cocinar de todos modos para mi familia, pues les comparto mi receta. ¿Cómo me les va? Felicidades a todas las que están entrando. Gracias, gracias por estar ahí. Por estar llegando rápido. Gracias, muchas gracias. Voy a cocinar. Hoy voy a hacer, pues, como les ando haciendo un caldito aquí a mis hijos, un caldito de pollo. Y voy a cocinar unas calabacitas de... de las que son con flor, de la flor de calabaza. Que vienen siendo estas, miren. Traen su calabacita chiquita arriba, pero como no es... eso no es suficiente, pues ya piqué unas calabacitas de las mexicanas aquí aparte, entonces, para que no sea tan poquito. Tengo como... son cuatro... tres racimos de estas calabacitas. Ya están lavadas. Estas calabacitas son tres racimos. Y también voy a utilizar calabacita mexicana. Ya la tengo aquí picada, como pueden ver, miren, aquí está. Son... Eran como cuatro calabacitas regulares, de estas, como de estas, miren. Como de estas, de calabacita mexicana. ¿Cómo me les va? Saludos, bendiciones. Aquí tengo una... La voy a ir viendo para el caldito de pollo y el pollo que voy a utilizar. Gracias por tus florecitas, mija, qué bonitas. El pollo que voy a utilizar no es mucho porque no voy a hacer mucho ahora. Van a ser cuatro piernitas normales, regulares, y unas tiritas así de pechuga porque hay uno de mis hijos que le gusta la pura carnita, entonces le voy a agregar a las piernitas y esa pechuga. Y ya lo voy a agregar porque ya está hirviendo el agua. Pero como les he dicho algo otras veces, el pollo de aquí se coza en lo que... como dicen por ahí, en menos que canta un gallo tartamuro. Aquí lo voy a agregar ya. Ya nomás estaba esperando para mostrarles de cuál es el pollo utilizar. Cuatro piernitas y la mitad de un paquetito de tiritas de pechuga. No son muchas porque no voy a hacer mucho. Y pues primero yo lo que hago es que primero guiso, tomate y cebolla en una cazuela y se lo agrego ahí para que le dé sabor. Pero ahorita lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es agregarle una maceta de cebolla y le voy a picar con un tenedor para que... para que suelte todos sus saborcitos ahí. Miren, así una cabecita de cebolla entera y una hojita de laurel también siempre le pongo. Le hacen unos orificios así con un tenedor o un cuchillo para que suelte todos sus saborcitos en el caldo. Miren, ahí está. Aquí le voy a agregar esto y un pedazo de cebolla. Dice por ahí Alma, dice, pues un buen caldito para el frío. Sí, está frillito ahora aquí por eso ando haciendo ese caldito porque la verdad el clima está bien frío aquí afuera. Sale uno y tiene que ponerse... Yo traigo este suéter y me tuve que poner doble chamarra como cuando vas a la nieve porque el aire... Miren, le pongo una hoja de laurel. El aire está bien frío, bien helado. Entonces se me atojó como hacerles un caldito de pollo y aparte pues les voy a hacer sus calabacitas así. Calabacitas pues con flor de calabaza como... Va a ser como la sopa y luego la calabacita pues el plato más... Ahí se pregunta que si es ajo. ¿Es ajo? Es ajo, sí, una maceta entera de ajo. Nomás le piqué, le hice orificios con este encenedor para que suelte todos sus sabores ahí en la olla. Ahorita va a hervir, déjale subo porque la tenía bajito mientras me conectaba. Voy a agregar poquito aceite aquí. Ahorita las volteé para que ven. Para guisar poquito, no mucho aceite, poquito. Para guisar poquito tomate y cebolla porque a mí me gusta guisarlo y aventárselo aparte porque le da un sabor bien rico al caldo. Yo les había hecho el caldo pero no era así. Una vez hice uno pero era caldo rojo como con chilito, con chile guajillo molido y... Ay, gracias por tus maripositos, mija. Ahora ni traigo mis ojos, déjalos busco, por aquí los tengo. Mis ojos, ya los perdí. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Un saludo muy especial a toda la gente que está ahí ya visitándonos. Gracias. Bienvenidas, gracias Ana María García. Saludos. Josefina Peña, Rosa Velázquez, Maricarmen Puentes. Gracias, gracias por estar entrando rápido. Marta Chávez, Maritza Chávez, perdón. Ya le leyó mal. Maritza, Itza Chávez. Sí, que las volteo un poquito para que vean aquí. Voy a picar. Dejé una zanahoria. Dice, ya la puedo, ya la quitaste. Dejé una zanahoria para que vieran cómo la, ay Dios, ya me invadieron los. Dejé una cebolla para que vean cómo la voy a picar aquí. Dejé pues el pedazo que le voy a agregar ahí. No es una cebolla entera, es porque está bien grande, dicen. Es como media cebolla. Pero ya la otra, la de las calabacitas, ya la tengo picada. Mira, sin las maripositas. Gracias por las maripositas, están bien hermosas, me encantan. Gracias. ¿Qué les cuento? Que me encontré una blusa con mariposas y que me la compro, nomás que todavía no me la pongo. Ya luego que la estrenen y se las enseñen. Aquí voy a agregar la cebolla y luego el tomate. Miren, aquí tengo el tomate también. Pero tengo que picar más porque me falta para el, para la calabaza esta y la voy a echar para el pollo. Ahorita pico más de volada. Pero ahí va la cebolla. Angie Borrán, tú dices que te ves muy hermosa desde Nueva York. Gracias, gracias, gracias que me estás viendo desde Nueva York, Angie, gracias por tus flores, gracias. Y le iba a echar lo de arriba de la cebolla, pero no me gustó, está muy, como muy duro. Lo que es como la macetita, pues como el callito. Ahí le va esta cebolla. Ahorita le vamos a agregar el tomate ahí. Nomás tenemos que primero batir la cebolla. Aquí me agarro una palita. Sí, yo siempre le guí su tomate y cebolla y se lo agrego ahí porque le da un sabor muy delicioso al caldo. Ya que está bien guisadito, se lo agrego allá. Voy a picar esta zanahoria para que vean como las piqué las que le voy a echar al caldo. Ya tengo las demás picadas, nomás dejé una para que vieran. Miren, aquí las tengo ya. Las piqué a la mitad, como las van a ver ahorita aquí. Las partí así a la mitad, así, y luego ya la parten. Estoy aquí saludos a todas y bendiciones. Le digo a mi esposo que me diga ahí los comentarios porque yo no estoy mirando ahorita. Nomás a la mitad y luego a 100 trocitos, depende de qué tan grande la quieran. Ya eso es opcional de cada quien, gente que se la pone más chiquita, gente que más grande. A mí no me gusta muy grande, me gustan pedazos que sí me quepan en la boca. Entonces ya nada más ya he dejado una. Sanorias en total utilicé cuatro, pero estaban bien grandotas. Entonces ya nada había dejado una para que vieran cómo. Y estas son las que le voy a agregar también al caldo, entonces las voy a partir de una vez. Ya tengo picada la que le voy a hacer con la flor, pero esta no. Esperanza dice que ya hizo el pollo en sidral y que le salió muy rico. Ay, qué buena Esperanza que hiciste el pollo en sidral que salió rico, qué bueno, me da gusto. Me da gusto que copien mis recetas. Esta es la que voy a usar para el caldo. La voy a partir así como en cuatro. Lupita López dice hola, bendiciones a todos. Hola Lupita, bendiciones también para ti. Gracias por estar ahí al pendiente de mi página. Les agradezco mucho eso. Miren, aquí va la calabaza. Y la calabaza y las anejas se las vamos a poner juntas porque se secó sin igual. Igual de rápido. Esta es para el caldo, ¿verdad? Esta es para el caldo, sí. La que era para la que voy a hacer guisada ya la tengo partida porque se la partí bien chiquita porque no quería tenerlas tanto tiempo ahí con la picadera, picadera, dije, dame, empadar de hoy. Además que dice que le gustan mucho tus blusas, que a ver cuando le rifas una por ahí. Oh, las blusas, ¿te gustan, hija? Pues bueno, estaría bueno eso de rifar una, ¿no? Para todas las seguidoras. No, no, no más eso, ahí vienen muchas cosas, van a ver. Van a ver, que al rato van a ver muchas cosas nuevas por ahí que vamos a rifar. Mariela, bien guapa y combinada. Gracias. Gracias, Mariela. Pues ahí trato de como ajuaratarme. Desde chiquilla he sido así, yo me decía a mi papá que era muy vanidoso. Pero. Gregoria dice, siempre bien guapa y combinada. Gracias, Gregoria. Saludos, señora bonita. Gracias, también saludos para ti. Miren, aquí la calabaza, pues ya como les digo, hay gente que le ponen los pedazos así, pero a mí no me gustan tan grande. Bernara, les querido bendiga y cuido mucho. Gracias, igualmente, Bernara, también para ti. Que te cuide Diosito siempre. María Soto, hola señora, muy guapa. Gracias, María. Gracias. Miren, ya las tengo aquí ya picaditas y también le voy a agregar papas de esta chiquita. No sé cómo le dicen. Miren, la cambray o no sé cómo. No cambray, ¿quién se cambray? Maricarmen dice que nos va a visitar cuando tengamos un restaurante. Ah, sí, Maricarmen, claro que sí. Cuando ya tengamos un restaurante les vamos a avisar a todos nuestros seguidores para que vayan a comer ahí los que estén cerquitas. Los que estén lejos, pues cuando algún día vengan para acá. Voy a empezar con las, y una vez con estas, miren, las calabacitas que traen su, su flor. ¿Vieron qué ricas quedan estas? Las he hecho como unas cuatro veces y a mis hijos les gusta. Gaby Puente, es muy rica su comida. Gracias, Gaby. Bendiciones también para ti. Ahí vamos con las calabacitas. Miren qué chiquita está esta, miren. Lupe Marín dice que mañana va a ser las chuletas. Ay, sí, Lupe, te van a quedar bien ricas. Las vas a ver que te van a gustar. A mí se me acabaron, no me quedó nada porque todos me dijeron que estaban bien buenas. Me quedaron picositas, bien ricas. Chato Morales, gracias, gracias por tus deseos ahí, muy bonitos deseos. Gracias. Gracias, Chato. Bendiciones. Usted es de Michoacán. Sí, ahí de Cotija. María Soto, dice que sí es de Michoacán. Sí, ahí somos de Cotija. Berta ya, pues, qué guapa señora. Gracias, Berta, qué linda. Erika Albán, buenas tardes. Buenas tardes, Tere, ¿cómo estás? Saludos, bendiciones, hasta allá te mando un abrazo para la distancia. Belén, muchas gracias. Gracias Belén también para ti. Miren las babies, calabacitas babies, qué bonitas, ¿verdad? Casi nunca encuentra uno a la flor con to y calabacita, es muy raro, pero ahora sí había. Es muy raro encontrar. Elinda dice saludos y canta muy bonito. Gracias, Elinda, gracias. Stephanie Ávila, por ahí está, sobrina, ¿cómo estás, mija? Mija, te mandamos un abrazo y muchos saludos, ya sabes, siempre lo mejor para ti y tu familia. Almira Gutiérrez dice saludos, muy hermosa señora, gracias. Gracias Almira. Le quitamos esto de acá, lo que es la parte donde va la flor, gracias a todas las personas por sus grandes deseos, se les agradece, ya saben muchísimo. Y les digo que ahora no me iba a conectar, no sé, me dijo mi esposo, ¿qué no vas a hacer un video ahora? Le digo, ay, no sé, como que no, dice, ¿por qué? Le digo, bueno, sí, ¿por qué no? Ahorita sí me animé, pero pues sí, no puedo estar con ustedes, les digo. Dice que Graciela Ramos dice que también me van a visitar cuando tengamos un restaurante. Sí, Graciela, claro que sí, como no, me daría gusto que vinieran ahí a comer a mi restaurante y ya saben, le vamos a poner el mismo nombre de la página. Fernanda Hernández, saludos hasta allá donde estás, gracias, gracias por estar ahí. Ya las había lavado pero no les quité el guille porque luego no se las podía, para que no se me esparramaran. Pero ya están lavaditas. A mí me gustan mucho las quesedillas de flor de calabaza, comentenme por ahí quién las ha hecho y si les gustan, porque a mí me encantan. Mi mamá, cuando yo estaba chiquilla, como crecimos en un rancho, se daba la calabacita mucho ahí y mi mamá cuando había flor de calabaza ella me decía cuáles podía cortar y cuáles no. Déjenles cuento que la calabaza esta, la que trae la calabacita abajo no la podíamos cortar, tenía que ser una que era la varita así larga nada más como esta. Ya ven, esta no traía la calabaza, como pueden ver hay unas que la traen y otras no. Entonces mi mamá me mandaba a cortar como esta, que no tuviera abajo la calabacita porque si era como esta, me ponía unas regañadas adiciosas, no, las malograste. Sí, es que no, no crece. Y yo estaba chiquilla, pues tendría 5 años y me mandaba a cortar las florecitas de calabaza para hacer mi quesadilla. ¡Ay, qué quesadillas más ricas me hacían! Le ponía la tortilla recién hecha, ya que estaba la tortilla pues en el comal recién hecha, le daba una vuelta nada más y luego levantaba las florecitas de calabaza y sal nada más. Y ¡ay, qué quesadillas tan más ricas! Nos hacía, de buenas quedaban. Dice por allí Mery Contreras que le gustan, le encantan las quesadillas con calabaza. A mí también, me encantan, saben bien ricas, ¿verdad? Y también las de, ¿sabes cuáles también me gustan mucho? Las de, ¿cómo se llama esa plaza? Echa el elote. Por ahí otra persona decía que una salsita de molcajete y así una quesadilla y todo. ¡Uy, no hombre! Olvídense. Estamos hablando de palabras mayores con eso. A mí me gustan también las de, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre de esa, lo que echa el elote, el elote. Este se llama algo de, una cosa negra. Pero ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Sí, aquí hasta a veces hacemos de eso. Más que es bien caro, aquí casi no hay. Y cuando hay en lata, es en lata, pero bien caro. Déjame hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando estaban pequeños o alguien que todavía trabaja en el rancho o que hayan estado en el jardín ahí cortando sus calabacitas, sus pepinitos, todo lo que se siembra en el jardín, sus tomatitos, cebollitas. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan? A ver, cuéntenme. Pues los que hayan crecido en el rancho. Pues sí, por eso, a ver cuántos. Que hayan hecho eso. Miren, ya aquí tengo una... Guintlacochi, se llama. Gracias, gracias. Sí, eso, mío, él lo tenía yo, pero no me podía acordar el nombre. Aquí ya nomás me queda un paquetito que picar, miren, un racinito. Está bien. Sí, gracias, gracias por decirnos gracias. Guintlacochi y también estos de flor de calabaza me encantan, me fascinan. Y ya cuando están guisaditas ahí con todo el tomate y la cebolla les agrego queso, quedan bien ricas. Ahora les voy a agregar queso cotija porque ahí tengo. Entonces, para que un día las copien o verán que les van a gustar. Qué bien, todas las personas saben qué bonito, qué bonito. Todos estamos aprendiendo de todos, ¿se fijan? Es una chulada esto. Es una bendición saber uno poder compartir con otras personas y que otras personas compartan con nosotros, ¿verdad? Sí, cómo no, las esas de Guintlacochi. Ay, a mí me encantan esas quesadillas. Nada más que no es muy fácil conseguir el Guintlacochi aquí. Es bien difícil y viene en lata pero bien caro. No sé por qué aquí lo dan tan caro. Pero amigos, con eso olviden, son mis moles, eso y estas, las flores de quesadillas de flor de calabaza. Pero como les digo, también la flor de calabaza no se crean que es muy fácil dar con ella aquí. No hay muchos supermercados que lo tengan. ¿Qué hay? La flor de calabaza, es muy raro encontrar. Es muy difícil encontrar. Bueno, aquí en San Diego, California, es medio difícil encontrar la flor de calabaza. Ahorita sí, bueno, en donde sí la venden siempre es en el fresh market que vienen del rancho. Ellos siempre traen. Nada más que ya no, desde la pandemia y cuando empezó no hemos ido a esos lugares. Pero en la tienda que va mi esposo, a veces sí tienen. Y en fresquesitas recién traídas, como estas estaban recién traídas. Pero eso sí, les recomiendo, cuando las compren, no las dejen de un día para otro porque se hacen feos, luego se marchitan. Háganlas el mismo día que las traen. Con esas hoy me las trajo apenas hace rato, por eso las quise hacer hoy. Elena, miren acá, se fue una chiquita. Elena Jacundo, veo que por ahí nos estás poniendo que sí, tú has tenido la oportunidad de cosechar todo eso de tu jardín. Qué bonito, no hay otra cosa más hermosa que eso. Y estoy seguro que hay muchas personas que lo han hecho. Qué riquísimo se siente y qué energía le siente uno. Miren, ahí va el cilantro aquí también, para el caldo. Qué energía siente uno cuando uno está agarrando uno de su propio jardín y todo eso. Yo agarraba los tomates chiquitos, mi mamá pues tenía, plantaba de todo ella y agarraba los jitomates chiquitos y nada más ni los lavaba, para qué les digo, para qué les he hecho mentiras. Nomás me llevaba poquita sal y ya, agarraba el jitomate y le empezaba a echar mordidas yo. Así sin lavar, nomás le echaba, le echaba, que no debería haberlo hecho porque mi mamá nunca me miró si no me hubiera puesto una regañada. Lo que también me comía yo me comía los aguacates medios verdesones y mi mamá me regañaba. Eso no se hace. Y si ya te vas a empachar. Por ahí me dice, lete, que en Los Ángeles sí encuentran eso mucho, mucho. En Los Ángeles, sí, pues aquí también últimamente sí estaban trayendo esa tienda al súper, sí estaban trayendo, antes no traían. Pero últimamente sí veo que tienen verdolagas, calabacitas. Lo que no puedo encontrar es hoja de maíz para hacer corundas. Yo quiero hacer corundas, pero estoy en eso que ando pregunta y pregunta aquí y allá y parece que voy a tener que mandarlas traer de allá más al norte porque allá sí siembran el maíz, nomás que todavía no es temporada de maíz ahorita, está chiquito, pues apenas. Pero sí. Blanca López dice que ¿qué estás cocinando? Blanca, estoy cocinando unas, voy a hacer una sopa de, un guisado de calabacitas con flor de calabaza, mira aquí las tengo ya picaditas, calabacita mexicana con flor de calabaza cuando estoy calabacita y también voy a, estoy haciendo una sopa de, un caldito de pollo aquí, ya lo tengo el pollo aquí, unas piernas de pollo y pechuguita que vienen en tiritas, la estoy cocinando aquí con una maceta de ajo, una maceta de ajo no quita de laurel y ahorita le voy a agregar ya la sal y luego ya lo último los vegetales porque eso no se tarda nada en cocinarse, el pollo no se tarda tanto tampoco aquí, mínimo, lo que más se tarda ahí creo que es menos de media hora el caldo. Maricarmen dice haga corundas, sí, voy a hacer corundas a Maricarmen vas a ver pronto, ando en eso, buscando las hojitas, las hojas, nada más que sin hojas no hay corundas. Sin hojas no se puede hacer las corundas, tenemos que primero conseguir las hojas y ya después las hacemos. Una señora me dijo que las hiciera con hojas de carrizo, dije no, pues cómo pues, cómo van a saber igual si lo que le suelta el sabor a la corunda es la hoja. Me dio risa porque dije no, cómo voy a hacer eso, pues no. Bueno, pues más que consiga la hoja ya les prometí, les prometí de deuda. Le voy a agregar una barbita de tomate de este de la bolsita. Adriana dice que también se pueden hacer con hojas de carrizo. Ah, pues es lo que les digo que me han dicho por ahí, pero no sé si van a soltar el mismo sabor. Por eso no las he hecho porque no estoy segura si quedarán igual. Esto es más para que se agarre el color y el caldito. Que se les explica, por ahí dice Margarita, a ver, ¿cómo se llama? Hay alguien que pregunta qué son las corundas. Corundas es un tamal que se hace, se elabora con masa de nixtamal. Se prepara la masa con poquita más... Se cortó poquito. Se cortó poquito. No es que está prendido el wifi. No lo dudes. A ver. Espérenme tantito, porque se cortó poquito, no sé si miraron. Comenten ahí si se está mirando. A ver, díganme si se mira bien. Es que se me olvidó quitar el wifi de la casa y como aquí muchos usan el internet, ojalá que no sea eso que me estén sacando porque voy a tener que salirme y volverme a meter. Eso no me va a gustar. Se mira bien, se mira bien. A ver, díganos. Si se mira, digan por favor ahí porque... Ay, que bueno, es que como que se... Gracias, gracias. Se me olvidó apagar el wifi de la casa y a lo mejor como lo están usando aquí mis hijos, a ver si no es por eso. Ojalá que no me jalen mucho el internet. Ya le voy a agregar aquí esto. La corona ahí le estaba explicando eso. Se hace como una... Así con la masa, se bate primero bien la masa con la manteca y se hace así como una... Como si fuera a ser una gordita en tu mano, una tortillita gruesa y haces un huequito y ahí le pones la carne molida o lo que le vas a echar o el queso. La cierra, la haces como una bolita y luego ya la pones en la hoja, le vas dando vueltas hasta que se amarra y las pones a cocer al vapor y quedan esas corundas que hay allá. Cristina dice por ahí que se pueden hacer con hojas de plátano también. Sí, a lo mejor también. Muchos me han dicho que por qué no las hago con hojas de plátano. Va a costar calarle, ¿no? A ver qué. Gracias, gracias por decirnos que así se mira bien. Gracias. Se les agradece. Lo que ya les dije que el fin de semana les voy a hacer la cochinita pipí y esa sí lleva, esa sí va con hoja de plátano. Entonces, como voy a comprar hojas me van a sobrar porque pues no más voy a ocupar dos grandoses para eso. A lo mejor les hago eso. A lo mejor les hago con la que sobre unas corundas. Podemos calar, ¿por qué no? Miren qué bonito color agarro ya con el, con esto, con el, la salsa. Saludos y bendiciones a todas las personas que están de donde quiera que se encuentren a todo el planeta. Les saludamos con todo cariño a donde quiera que estén. Vamos a agarrar una cucharada, dos cucharaditas teaspoon de este caldo de pollo al caldo para que agarre más sabor porque acuérdense que los pollo de aquí no tienen tanto sabor. No son como los de México que agarran un sabor bien delicioso. Poquita sal y después lo pruebo que no me vaya a quedar salado. Así. Para todos los que entraron recientemente, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por entrar a la página. Bienvenidos, bienvenidas a todas las personas. Estamos haciendo un guisadito de calabacitas con flor de calabaza. Miren, qué rico. Y un caldito de pollo, una sopita de pollo porque está haciendo mucho frío. Y voy a agregarle donde lo dejé. Ojalá no se salga. Ah, para que no. A ver, por ahí dice, Luz García, dices que no se mira bien. Todas las más personas me están diciendo que sí se mira. Checa tu internet, este, en tu teléfono porque parece que sí se mira. Bueno, es lo que me están diciendo todos. A ver, es tu internet, mi hija. Voy a decir que se esté fallando a veces falla. A ver, ya ves que a veces nos falla el internet. Que ya se congeló el video otra vez. No me digas. A ver. ¿Se volvió a congelar? A ver, díganos otra vez, ¿sabes qué? Vamos a tener que quitar el internet. ¿Saben qué? Me voy a salir y ahorita voy a entrar. a ver. Espérenme, no, no, se necesita salir. No se necesita salir. Mi esposo le va a quitar el internet. Ahora sí, díganme si se ve, ya le apagó el internet de la casa. Lo que pasa es que aquí lo están usando mis hijos y a lo mejor por eso me estaba frisando el video. Se mira bien, díganos nuevamente si se mira bien, por favor. Por favor, comenten ahí si se está viendo. Se ve bien, ok, qué bien, gracias, gracias. Le apagó el internet el internet de la casa lo tenía prendido. Ahí déjenlas a como porque están todas chuecas. Es que tenía el internet prendido y cuando está en el internet de la casa prendido, ya déjalo así. Es lo que pasa, me bota porque como todos lo están usando aquí mis hijos están jugando, no sé, hay algunos de mis hijos viendo alguna película por ahí. Entonces fue lo que pasó, disculpen, mil disculpas. ¿Estás frisada? ¿Estás frisado? No, 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 ya no, ¿verdad? A ver, digan ahí si se mira bien. Ay, gracias, mija, gracias por estar ahí. Díganme si se mira bien. ¿Sí se mira? A ver si salió acá. Sí, sí se ve bien. Ay, gracias, gracias. Gracias, gracias por decirnos que se mira bien. Gracias. Gracias, Brenda, por decirnos a todas las que nos están diciendo gracias, que está viendo muy bien. Gracias, se les agradece, ya saben. Tuvimos que apagar, ya vieron que tuvo que mi esposa apagar el internet de la casa porque se me olvidó, siempre lo apago. Lo que pasa que casi nunca lo prendo pero anoche me puse a ver Netflix y lo prendí para conectarme a la tele y fue lo que pasó. Le vamos a agregar poquito aceite aquí para las calabacitas, para empezar a guisar el guisado para las calabacitas. Gracias a todas las personas que nos dicen que así se mira bien. Muchísimas gracias, se les agradece mucho. ¿Saben qué? Que la papa grande esta que voy a usar para el caldo no la he picado. Así. Mi esposo me la peló pero la peló así con pedacitos de cáscara pero así la voy a dejar. Se mira bien. La papa para el caldo, déjenla, vuelvo a agachar para que vean. La papa que voy a usar para el caldo no es mucha porque ya les dije le voy a echar también de las chiquitas entonces no necesitamos. La voy a poner en agua mientras para que no se me se me ponga prieta. Acuérdense que siempre les digo yo eso que si la dejan sin agua se nos pone bien prieta. Si nomás pelan una papa y la dejan sin agua se las va a poner bien prieta ya saben y es porque no está en agua y si la ponen en agua se deshidrata así como yo con un crudo. No pues no yo no he estado algunas veces hace mucho ahorita pronto últimamente. Se volvió a frizar pues como. A ver, a ver comenten ahí. No, no creo que no. No viejo ese es el comentario ya que me dio. Es que está viendo el comentario yo creo de hace rato no es el mismo. No creo que se haya vuelto a frizar. Hay que comentar. Ahí comenten pues si se mira bien por favor. Se ve muy bien. Si se ve muy bien que bueno. Miren voy a picar tres dentitos de ajo para esto que voy a hacer con las calabacitas. Está frizado. No, esos son los comentarios de hace rato. Si verdad. Si es que está viendo los comentarios antiguos por eso. No, no puede ser los antiguos. Si porque van pasando y se vuelven a pasar. Si. Si. Ahorita comenten ahí la mayoría si se ve bien para que mi esposo mire. Pero dice que se ve casi la que no se mira. Nada. A ver comenten comenten por favor. Está apresado. Está apresado. No se ve. Pero si está si está viéndose ahí pasando. Pues se ve que están pasando los comentarios. No. Si. No. Si se mira bien dice Terry Galván. Si se mira bien. A ver díganme las otras personas que se mira bien por favor. Se mira muy bien. Dice mira. Si entonces a lo mejor las personas que se quedaron así tienen que salirse y volver a entrar. Exacto. Las personas que se quedaron así tienen que salirse de la página volver a entrar y ya se mira bien. Como se frisó el video ustedes se quedaron así. Cuando se frisa el video fue lo que yo hice. Yo me salí rápido y me volví a entrar para ver todo. Sálganse y vuelvan a entrar y ya se queda bien. Sí. Sálganse y vuelvan a entrar por favor. Sí. Es lo que deben de hacer porque la otra vez una vez también hace mucho me pasó eso y era lo que estaban diciendo muchos que se habían quedado que ya no se miraba la imagen pero se salieron y luego entraron y ya se arregló. Entonces hagan eso por favor para que sigan viendo porque si no pues qué mala onda hoy. Si no ya no se ve nada. Si se ve. Dice perfecto. Si se ve. Todos dicen que sí. Y se mira así. Sí. Si se mira nada más que se tienen que salir los que no están poniendo ver porque se quedaron frisados. Tienen que salirse de la página y volver a entrar. Ojalá puedan hacerlo. Sería una lástima que ya no se vean. Si se escucha y no se mira lo único que tienen que hacer es salirse de la página y volver a entrar por favor. Sí. Nada más hagan eso. Porque la mayoría de la gente dice que sí se ve muy bien. Entonces los que se quedaron congelados deben de salir y entrar de nuevo. Sí. Eso es lo que tienen que hacer para que se vea bien. Y ahorita pongan ahí los que son cumpleañeros de hoy para cantarles las mañanitas y empiecen a apuntar ahí. Sí, por favor. Para cantarles las mañanitas. Para cantarles las mañanitas a todos los que están cumpliendo años hoy. Sí se ve. Todas casi dicen sí se ve. Sí se ve. Gracias, gracias por comentar que sí se ve. Las que se quedaron atoradas tienen que salirse y volver a entrar porque si no sí se van a caer. Nomás van a estar escuchando pero no se va a ver. Estoy picando el tomate que ocupo para las calabacitas porque el otro que tenía picado se lo agregué a la sopa de pollo. Ah, se me olvidó decirles que déjenles digo que yo al caldo de arroz al caldo de arroz oigan pues corrijanme, ¿no? Al caldo de de pollo le pongo un puñito de arroz ya lo lavé. Pero deja que se vea porque no se miró. Le pongo un puñito de arroz nada más lo lavo. Sí, para que no brincara para allá porque me hace una brincadeira la casualidad. Y si mi esposa es que le tapaste le ves que si lo dejo que caiga para acá agua me hace una brincadeira el aceite caliente ahorita que para qué quieren. Le echo un puñito de arroz lo lavo y se lo agrego aquí. A mí me gusta echarle un puñito. Eso depende del gusto de cada quien hay gente que no le pone. Pero queda bien rico ya cuando está cocidito el pollo allí. Teri Rodas debes de salir y entrar de vuelta o sea resetear tu teléfono de nuevo para poder entrar. Salte mija y vuélvete a entrar busca salte de la página de Celia's Cocina y luego te vuelves a meter. Eres del 24 de marzo ok. Al cabo como estoy en vivo allí te va a salir luego luego. Laura Álvarez del 24 de marzo con todo gusto para ti. Claro que sí. Con todo gusto te las cantamos. A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Ha de haber muchos cumpleaños hoy me imagino. Es el cumpleaños de mi nieto ok perfecto para Marta Sánchez ok perfecto para tu nieto Marta con cariño que cumpla muchos muchos años más. Muñoz de mi tío ok Leticia cumpleaños de tu tío qué bonito. Salud para tu tío y feliz cumpleaños. María Eugenia gracias por compartir gracias gracias por ahí dice hoy Leticia Vázquez parece que es hoy felicidades que Dios te dé muchos años más y mucha salud se congeló otra vez pues no creo no sí yo creo que sí es que los comentarios a veces vuelven a aparecer los mismos y mi esposo piensa que es los de ahorita pero ahorita todos están diciendo que sí se mira bien esperemos que sí se pausó gracias ¿se está viendo bien? yo cumplí el 12 ok Blanca Méndez cumpliste el 12 qué bonito qué bonito dice Graciela que se pausó pero tu niña Emma García tu niño cumplió el día 13 perfecto también se lo encantamos para él con todo gusto aquí donde me quedé en esta parte para mi hija que está cumpliendo años hoy Carolina Valdovinos tu hija los cumple hoy qué bonito también para ti con todo gusto feliz cumpleaños para tu hija saludos saludos a todas las personas que están entrando recientemente vamos a agregar la cebolla gracias gracias por estar ahí la cebolla gracias por decirnos que sí se mira bien gracias gracias se agradece mucho ahí va el ajo más que se me andaba revolviendo acá con el tomate buenas noches desde Kentucky gracias por estar ahí saludos hasta Kentucky todos los que están entrando recientes desde Ontario también saludos saludos a Carmen hasta Ontario ahí va el ajo a ver María Jacobo dice para mi hija que cumple también años qué bonito también para tu hija con todo gusto claro que sí con mucho cariño para tu hija oiganme acá tenía más cebolla picada les digo conmigo pues ya que se la voy a agregar toda al cabo la cebolla no nos hace daño y le voy a tirarla y acá tenía más cebolla picada mete de león para tu hijo también con todo gusto se me chispoteó que ya tenía se ve bien si se mira ya nomás tienen que salir las que están frisadas se tienen que salir y entrar de nuevo 19 de el 19 que dice ese cumpleaños de Rosario ok perfecto feliz cumpleaños a todas que se vayan a cumplir próximamente también bendiciones y muchísimos que Dios les dé mucha salud muchos años más años gracias por saludarnos desde Chile te saludamos para atrás igual con todo gusto cariño también ahí va el pollo ya casi está blandito que les digo aquí es bien rápido de cocinar el pollo de aquí es bien blandito Blanca María Hernández que bueno que ya nos estás mirando en vivo que bueno que bueno nos da gusto es que si se frisó un poquito porque se me me jaló el internet Gloria Rosario dice que que estás cocinando Gloria estoy cocinando unas calabacitas mexicanas con flor de calabaza mira bien rica recién traída bien fresca la flor de calabaza y le voy a agregar chili cebolla chili ajo ajo y chili verde ole bueno le puse un jalapeño y un serrano el serrano pica pero el jalapeño no mucho pero con el serrano va a tener entonces le agregué la cebolla el ajo y el chili serrano con un jalapeño verde ahorita le voy a agregar el tomate y luego las calabacitas y luego la flor y al último le voy a agregar queso un quesito del cotija que tengo aquí bien rico Raquel Pantoja también tu hijo cumple el 20 con todo gusto y cariño para él también mi esposo cumple años mañana 17 Elena Sánchez con todo gusto para tu esposo también por si no nos conectamos mañana pues de hoy se las adelantamos si acuérdense que siempre las cantamos para los compañeros de ayer hoy y mañana para que agarren por tres días allí y para los que cumplen esta vez también porque no y los que ya cumplieron también si claro entonces ya las cantaremos de una vez en lo que se citrona la cebolla y ahí las van para que de una vez el ajo el ajo y la pimienta porque voy a jugar para ahí ahí les van estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti despierta y bien despierta mira que ya amanecía ya los pajaritos cantan la luna ya se metió que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte el día en que tú naciste nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores con jazmines y flores este día voy a adornar hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar feliz cumpleaños a todos felicidades a todos compañeros que cumplan muchos más con mucha salud que es lo más importante entonces ahorita ya agregué el tomate y ahorita le voy a agregar las calabacitas y la y la flor al último porque esa se cose bien rápido ahorita en el rápido van a estar y este les voy a contar un chistecillo ahí para que se rían este era un señor que tenía un amigo pues que era eran muy amigos y un día llega y le dice compadre no era su compadre le dice compadre compadre ven dice ayúdame dice a qué dice vamos dice a que sacas a mi vieja que está metida a la señora le gustaba mucho meterse a la cantina a tomar ve métete tú y sácala porque a mí me da vergüenza entrar y que vean que es mi vieja que anda ahí en la cantina no pues no mejor tú ve sácala no dice sí claro compadre ahorita yo la traigo de las greñas y se mete es dichoso según compadre sacala y sale y con otra señora arrastrándola de los pelos le dice el señor compadre compadre qué le pasa esa no es mi vieja dice pues no es la de usted pero es la mía está peor la fregadera ya sé que no es la de usted pero es la mía ay no es lésbico pues miren qué bonito se va viendo Silvia Martínez el viernes si estamos conectados con todo gusto te la vamos a cantar ya las cantamos ahorita para todos de todos modos ya le voy a agregar las calabacitas ya se guisó el chile y las cebollas y citronó miren las corté en cuadros bien chiquitos como pueden ver aquí cuadritos no muy no muy grandes pedacitos pequeños para que se cocinen rápido y se cocinan bien y de por sí que la calabacita es bien fácil de cocinar se cocina bien rápido no no dura mucho esta porque es bien blandita entonces ahorita le voy a agregar las flores déjenme le agregar Silvia Martínez las acabamos de cantar ahorita hace apenas un par de minutos las mañanitas apenas si alcanzamos así que para ti también alcanza con todo gusto como no ahí va la pimienta ahí le va el sal el ajo en polvo aunque ya tiene ajo picado pero tú no le pongo menos poquito de polvo entonces pues ahorita vamos con a ver otro chistecillo o una cancioncita la basurita te pidieron ah la basurita creo que me están pidiendo ahí les va soy del mar espuma soy triste lamento yo soy basurita soy la plumita que arrastra el viento cuando vine al mundo yo nací llorando y ay, 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 ay desde entonces vivo llorando vivo llorando soy como el ave que va volando que va volando por un desierto por un desierto buscando dicha encontré el ocaso encontré el ocaso buscando dicha buscando dicha encontré el dolor yo nunca he tenido quien de mí se apiade yo soy basurita soy la plumita que arrastra el aire cuando vine al mundo yo nací llorando y ay, ay, Dios desde entonces vivo llorando vivo llorando ay, cuánta amargura siento al acordarme cuando yo era niña faltó hasta el agua pa' bautizarme soy como el ave que va volando que va volando por un desierto por un desierto buscando dicha encontré el ocaso encontré el ocaso buscando dicha buscando dicha encontré el dolor vamos a tapar para que para que se evapore rápido luego el columpio de las que te sabes ay, el Caminos de Michoacán también miré que la pidieron ahí ahí les va primero el columpio luego el Caminos de Michoacán ayer la canté el columpio pero como que a mucha gente le gusta está muy bonita la verdad cuántas veces te dije llorando no juegues conmigo ni me eches mentiras porque vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo tu vida yo te dije piensa lo que dices ya ves que esta vida es como un columpio cuando subes se siente bonito pero cuando bajas eso duele mucho ya lo ves hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento quiero adiós que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento no es que tenga yo adiós contigo ni quiera desearte ya tu mala suerte pero si viviré agradecido si en este momento me llevo a la muerte ya lo ves hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento quiera adiós que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento ay 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 ahora si que me la traigan porque si voy ahí va el Caminos de Michoacán y ya le agregué las papas las papas chiquitas porque esas son un poquito más duras pero cuando yo le agrego esto que es la zanahoria la calabacita y todo esto ya luego luego le apago porque se desbarata es que es bien esta la de aquí las vegetales de aquí son bien fáciles de cocer ya ni se diga la papa esta la grande ahí les va el Caminos de Michoacán con cariño para todos los Michoacán cariño y todo donde te hayas con quien te andarás paseando presiento que no me engañas por eso te ando buscando vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas que de la piedad viajabas con rumbo del agua cana te vieron cuando pasabas por Samora y Nueva Italia caminos de Michoacán caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando si saben en donde está porque me la están negando negan lequeando en Zaguayo y voy pa ciudad de Hidalgo yo te seguiré buscando en esas tierras tan bellas de Zita, Cuaro, Agüe, Camo, Diapá, Singana, Morelia ya me sueño acariciando esa carita morena caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando si saben en donde está porque me la están negando digan lequeando en Zaguayo y voy pa ciudad de Hidalgo tan tan y ahí se acabó y ahí quedaron los caminos de Michoacán para todas las personas que los quisiera andar recorriendo yo ahorita pero acá estoy estoy lejos ¿cómo dice la canción? ando lejos de mi tierra eh, mija ¿sabes mi gusto es? ajá ¿sí? un pedazo a ver ahí va la de mi gusto es que me pidieron por ahí un pedazo no creo que me la sé toda pero ahí les va mi gusto es y ¿quién me lo quitará? solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es el amarte chiquitito top en eso top en eso que al cabo mi gusto es pero chiquitito yo te de seguir los pasos adonde estés pero chiquitito yo te de seguir amando mi gusto es aunque me den de balazos top en eso top en eso que al cabo mi gusto es uy ya 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 se imagina cantándole uno al oído con esas canciones caramba pues se enamora uno más hombre ¿cómo no? y apenas me le copo la verdura parece que me estaba riendo porque casi 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 le tenía que poner redilas ¿no hombre? déjenme echarle sal aquí mira María González mira tu mensaje mensaje que le mandaste mira para las personas que están pasando malos momentos es que bueno la sal de grano que nosotros podemos este ayudarles un poquito a que estén un poquito felices eso me da mucho gusto no saben cuánto me alegra el corazón a mí escuchar personas que me mandan mensajes privados o que me dicen ahí en la página en los comentarios que les estoy ayudando mucho ahorita por el tiempo que estamos pasando precisamente por eso yo quise hacer esta página para ayudar a todas estas personas que pues desgraciadamente estamos deprimidas y algunas personas pues están muy yo por eso la hice porque también andaba ella como que me andaba queriendo deprimir pero dije no, no, no esto no puede estar pasando dije yo tengo que hacer algo y se me ocurrió inventar la página esta para que mucha gente yo sabía que mucha gente estaba pasando por esa misma situación entonces pues cuando me dicen eso la verdad a mí me da muchísimo gusto saber que los estoy ayudando en algo y no saben cuánto cuánto feliz me pongo de saber que les puedo ayudar y pues por eso me conecto todos los días más que nada no crean que porque yo no lo hago ahorita porque quiero ganar dinero lo hago por ustedes porque quiero que se ayudarlos en lo que yo pueda y si yo los puedo ayudar en algo pues como no con mucho gusto ya saben me da mucho gusto que les pueda servir en algo en compartirles mis recetas que yo dije pues al rato me muero y mis recetas van a ir en mi cabeza para que mejor se las comparto a las personas y pues que les sirvan de algo y también hacerlos pasar un rato agradable porque eso es de lo que se trata pues vale Eugenia gracias por compartir veo que por ahí compartiste gracias miren las calabacitas ahí van ya ya están poniendo su calabacitas ya casi están ahorita las pruebo de sal como pudieron ver les agregué sal de grano ahorita les voy a agregar queso cotija aquí lo tengo miren queso cotija y ya las voy a ahorita las voy a probar en un ratito porque en esas no se tardan tanto de volar se cocinan son bien suavecitas y hago otra cancioncita por ahí que piden si me la sé con todo gusto acá está de vivo mujeres y niñas te la sabes no esa no ah ok esa para la próxima a ver te vas ángel mío si un pedacito échate te vas ángel mío ya vas a partir te vas y me dejas un corazón un corazón a sufrir pero hoy cuando vuelvas no me hallarás aquí irás a mi tumba y ahí rezarás por mí verás unas letras escritas ahí con el nombre y la fecha el día en que fallecí te vas ángel mío ya vas a partir te vas y me dejas un corazón a sufrir y ahí les canto aunque sea un pedacito ya luego la voy a apuntar para cantárselas todas ahí les va paloma negra porque ya mire por ahí que me la están pidiendo Lulú Lulú Alfaro saludos hasta donde quiera que estés por allá mira que quería saludos sí saludos Lulú mija hasta donde estés tú ya sabes mi mariposita saludos Juanes González mire que dice que perdió a su abuelita mira la realidad es que nadie pierde a nadie ellos se van a casa solo los tenemos prestados y al rato nos vamos también nosotros nomás lo que pasa que se nos adelantan un poquito y ellos desde ahí nos están ayudando en muchas cosas con lo que pueden pues porque ellos también están en su proceso de lo que sigue pero este desde ahí nos ayudan y no los perdimos ellos nos están mirando día a día cada vez que se acuerda uno de ellos ellos están con nosotros sí claro y tenerlos en nuestro corazón porque acuérdense que en nuestro corazón nunca mueren ellos están siempre vivos en nuestro corazón y eso es lo más bonito que nomás piensenlos ustedes al momento que ustedes piensen en esa persona esa persona está ahí con ustedes no se fue definitivamente porque está con nosotros todo el tiempo y nos está cuidando nos está guiando desde allá aparte de que no es allá no es tan allá como dicen por ahí es nomás una dimensión que uno cruza y ahí estás están entre nosotros nomás que nosotros no los podemos ver pero ahí sí nos miran es lo que les puedo decir es la dimensión donde ya nosotros no los podemos ver no podemos verlos a ellos pero ahí sí nos ven entonces no se pongan tristes porque a ellos no les gusta vernos tristes les gusta que estemos felices cantando sonriendo porque la vida acuérdense que es muy bonita y Dios no la presta pero es prestada y cuando se nos van ellos es porque Dios ya los quiso recoger pero nada más nos los prestó por un tiempo pero ya tienen que irse entonces al rato también vamos para allá nosotros que volamos no creen que no también vamos para allá al rato ya vamos a estar también todos juntos entonces ahí les va la palomita negra porque ya vi por ahí que me la están pidiendo ayer también vi que me la pedían pero no ayer no miré el comentario ¿cómo empieza? leo después ¿cómo empieza? y nomás se ríe yo me canso de llorar y no amanece ya no sé si maldecirte o por ti rezar tengo miedo de buscarte y encontrarte donde me aseguran tus amigos que te vas hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a extrañar ya agarraste por tu cuenta las parrandas paloma negra paloma negra ¿dónde dónde andarás? ya no juegues con mi honra parrandera si tus caricias si mis caricias ay ya me equivoqué si tus caricias deben ser vías de nadie más y aunque te amo con locura ya no vuelvas paloma negra eres la reja de un pelé quiero ser libre vivir mi vida con quien yo quiera Dios dame fuerza me estoy muriendo por irlo a buscar y agarraste por tu cuenta las parrandas dice Erika Mayra ya te desafinaste yo me andaba yendo pero nadie me importa a mí no recuerden que nosotros lo hacemos para hacerlos pasar un rato a gusto nada más es que a veces se me va el ruido no ganamos dinero ni nada pero nos divertimos mi esposo me estaba chiveando es su culpa y la culpa a él porque me estaba mirando y me estaba haciendo señas y yo pues me chiveé oiganme no y por eso me fui por otro lado es que la quiero mucho pues hombre ay Diosito mío que barbaridad ya están las calabacitas ya les voy a apagar dejen ver como quedaron de sal uy ay ay que olor que olor de veras miren aquí ya las voy a probar de sal porque yo creo que están buenas de sal eso espero si no voy a ponerles mal ay 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 quedaron bien quedaron picosas ay perfecto perfecto no pues mi esposo bien feliz oiganme a él le gusta que quede todo bien gracias también nosotros los amamos de corazón a todas las personas que nos visitan ahí les va que me pidieron aquí no sé todavía cuál es porque a menos ando viendo la libreta pero ahí les va sola sin tu cariño voy caminando voy caminando y no sé qué hacer ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti mi bien no he podido olvidarte desde la noche desde la noche en que te perdí sombras de luna y celo solo me envuelven pensando en ti deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez olvida lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer olvida lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer mientras aquí va mientras yo estoy dormido sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul pero cuando despierto mi cielo es rojo me faltas tú aunque yo sea culpable de aquella triste de aquella triste separación vuelve por Dios tus ojos vuelve a quererme vuelve mi amor deja que yo te busque y si te encuentro y si te encuentro vuelve otra vez olvida lo pasado ya no te acuerdes de aquel ayer olvida lo pasado ya no te acuerdes aquel ayer aquel ayer ¿qué pasó allí? ¿qué pasó allí? quise hacer falsete pero no me salió el güey acuérdense que nos divertimos muchos mucho imagínense imagínense cuando me canta cuando me canta a mí pues me enamoro más ustedes creen que no pero es que me da rido porque a veces quiero hacer algo que no más ya acabé con las calabazas voy a mover este para acá para que lo vean más bien nomás espérense porque está bien caliente no me quiero que no gracias Lucy Becerra por compartir mi página mi hija gracias y a todas las personas que comparten a todas las que comparten las que están ahí también mirando se les agradece de corazón ya saben ya moví el caldito para acá pero ahorita les voy a mostrar el plato no crean que no no crean que ya se me olvidó aquí estoy todavía tengo el Jaime pero todavía no tan duro aquí ahorita les muestro el platito miren que rico se ve ahí lo pueden ver a ver déjenlas volteo un poquito porque ahí no están viendo nada ese es el amor que todavía vale la pena que viva el amor claro que viva siempre el amor como que se ve muy blanco déjenme ver ahí creo que ya se ve mejor es que estaba muy ay pues estaban todas las lámparas prendidas con corazón miren que rico se ve ahorita lo vamos a probar de sal nomás que hirva con las verduritas ya entonces ahí les va ¿cuál otra pidieron? a ver ya está cielo rojo la Baza Angelí ya está ¿verdad? sí ya está también Pérez Divina no te lo sabes no ok ah Pablo Moneda ya está ¿cuál otra pidieron? a ver díganme por ahí ya sí ya sí no ya me va a traer una a ver con cuál me sale oíganme porque ya ves que me sale con unas que no más no las puedo cantar se me atoran o yo me atoro más bien ahí les va una que les va a gustar a todos ya casi va a hervir esta y ya ahorita les voy a mostrar las palabras una canción que les va a gustar a todos es más es más que las sirvo mientras mientras canto la canción para no quemarme el chico para que se los enseñe primero en lo que yo les canto se enfría poquito porque si no me voy a quemar la boca ahí van y aquí ya las pueden combinar con lo que ustedes quieran con frijolitos fritos un arrocito yo ahí tengo frijolitos fritos pero no los he calentado pero pues ¿por qué no? ¿verdad? hay que calentarlos es buena idea a ver ¿cuál fue la que me traje? no pero esos quemadores de tanto que yo los limpio ya no prenden ya se les acabó el ¿cómo se llama? la chispa ya no echan chispa tengo que andarle se echan chispa yo pues ¿cómo que no? ahí va vamos a calentar los frijolitos a ver déjenme ver cuál me cuál me puso aquí para que les cante no quiero no quiero verte llorar un poquito más arriba un poquito más baja más baja más arriba no quiero verte llorar así sí no quiero ver que ¿qué? no quiero ver que tus penas se metan en mi alma buena por culpa de mi querer si tú no me quieres ni bien no quiero verte sufrir no soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti si no hay contraste ternura en mi alma si solo penas te causo yo me voy mi vida de tu presencia aunque me duela aunque me duela en el corazón yo siempre fui lo que soy jamás te dije mentiras y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición si tú lo quieres mi amor me voy de ti para siempre dejando un beso en tu frente como postre bendición no habrá reproches de parte mía solo me importa que seas feliz ya ves que todo de mí en la vida mi pobre vida que es para ti ay Dios nunca la había cantado ¿qué les pareció la canción? yo creo que sé luego decían que te aventaras una de Chayito Valdés ah pues ahí les van una bien bonita de Chayito Valdés besos y copas o cual quieren échales besos y copas ahí va besos y copas gracias María Ortiz por compartir ¿cómo empiezas? le digo ¿cómo empiezas? y nomás se me queda bien no la de esas sí me la sé pero nomás que no me acuerdo ¿cómo empiezas? nomás me mira y se ríe pues mi viejo sí ya le había dicho que me la apuntara pero no creo que me la apuntó ¿cómo empiezas? ¿cómo empiezas? espérense dejen que me la que me la soplen ¿cómo empiezas? no esa es otra estaba cantando la de la despedida ¿cómo se llama? con la de una de de Chelo le encanta ojitos negros a ver si mientras se me prende el foco ¿cómo empieza esa? ojitos negros encantadores quien los tuviera al lado de mí me puede mucho bien de mi vida vivir ausente lejos de ti me encuentro lejos vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver dile a tus padres y a tus hermanos que es un capricho el que vas a hacer ojitos negros encantadores que si Dios quiere los vuelvo a ver no lo no lo dice no lo dice en el youtube ahí de volada ni más la palabra al ver que te vas de quién es al ver que te vas es de de Chelo pero yo estaba queriendo cantarla de besos y copas besos y copas tanto que la oigo allí hombre en el netflix cuando estoy viendo la serie de la mariposa y no me acuerdo ya le eché poquitos frijolitos aquí miren ya se calentaron vamos a probarla poquito a ver cómo quedó bien rica por cierto déjenme volteo para acá si no me van a ver ahí les va bien rica quedaron bien buenas pero bien picosas ese chilito el chile serrano salió bien picoso le agregué dos serranos creo que dos o uno uno y un jalapeño pero hay no no la tienes aportada yo decía que la pescara se entiende a ver cuál es flor ahí va flor hermosa ay pero pones puras que casi no me sé cruzando cerros de arroyos he venido para verte palabra de honor que sí traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo qué más puedo hacer por ti si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían lo mucho que te amo yo si tú me dieras un beso serías bien correspondida por mis caricias de amor eres eres flor eres hermosa eres perfumada rosa que ha nacido para mí acerca tu cuerpo al mío abrázame que hace frío y así seré más feliz morena ya me despido mañana a la misma hora nos volveremos saber eres flor eres hermosa eres perfumada rosa la dueña de mi querer si me salió ya le voy a pagar aquí déjenme sacar un platito hondito me lo he probado Blanca Méndez gracias por compartir gracias gracias a todos ni lo he probado de sal el caldito este el caldito de pollo no lo he probado de sal ojalá que me quedó bien si no pues ahorita ya le apagué creo creo que quedó bien pero le falta bien un poquito una cosa casi nada para mi gusto y mi sazón le falta bien un poquito ahí está a mí no me gusta ni muy muy salado ni muy este como se dice ni muy desabridón así que que quede al puro punto miren que rico se ve ahí les va no llega el olvido miren aquí el caldito voy a servir un poquito para que se me vaya enfriando porque si no me voy a quemar con una piernita ahí Ophelia Barajas dice que nunca había escuchado esa canción nunca la había escuchado Ophelia pues está media casi no se oye y esa se oye ahí para arriba mucho cuando vas a las fiestas en los grupos esos de allá de allá para el norte y si la cantan mucho para Sacramento por allá la cantan mucho ¿cuál no llega no llega no llega el olvido ahí va miren el caldito que rico se ve ya me ya me el olvido tan testarudo y te quiero y por tus desprecios me he quedado en cero no llega el olvido se quedó dormido mientras yo me muero no llega el olvido se está haciendo tonto en alguna esquina no llega el olvido y por más que invento mi mente no te olvide te extraño y te quiero y por tus desprecios me he quedado en celo no llega el olvido se quedó dormido mientras yo mientras yo me muero alguien preguntó por ahí que le puse al pollo al caldo porque se ve rojito pero es que miren guisé tomate y cebolla en la cazuela aparte ya tenía el pollo cocinando en la olla guisé tomate y cebolla aparte y cilantro pero le agregué una valvita de tomate de esa que viene en bolsita de la rojita esa que le da color por eso se ve rojito por eso se ve así rojito por eso quedó así con ese colorcito tan bonito porque le agregué una a veces cuando no ando tan carrellada pongo a cocer unos tomates los muelo y se lo agrego para que le dé color pero ahora le puse una una valvita de esa de tomate que ya viene en bolsita y queda bien rico vamos a probarlo aquí si eso es lo que le pongo por eso se ve rojito blanca maría dice ese plato es para mí y si blanca vente mira quedó bien delicioso y luego ahorita con este frillito si se antoja el caldo y Lucia Becerra dice con esas canciones se antoja una tequila ah pues ahí la tengo mira ahí tengo el vasito toma aquí una tú conmigo mira aquí tengo yo el vasito pero está vacío ahorita le agregamos un poquito pues ya ando aquí pruebo y pruebo y pruebo una cosa pruebo otra ya no hay ni cual probar me falta la tequila miren la calabacita ya no está tan caliente ya la puedo probar bien Graciela Guerra dice con unas con unas tortillas recién hechas de harina uh mira Graciela con unas tortillas recién hechas que por cierto les quiero hacer las tortillas ni harina en la página pero las tengo que hacer un día a la mañana nomás que lo que pasa es que yo quiero que vean el proceso como batir la masa entonces van a tenerse que esperar a que repose la masa porque va a ser como 45 no media hora lo más media hora lo menos media hora para que queden bien bien esponjaditas entre 30 y 45 45 minutos para que repose bien entonces por eso no las he hecho pero las voy a hacer van a ver que sí ya un día de estos se los prometo que sí ven a entrar en mi tequila Leticia Vázquez Leticia Vázquez dices que te dan ganas de hacer el caldito de pollo adelante si lo haces igual te va a salir riquísimo yo ya lo sé de antemano es una queda muy rico todo lo que hace esta mujer no es por nada pero yo me deleito el paladar siempre cada día es caldo así como lo hice ahorita queda bien bien sabroso y ahí va una tequila con ustedes para que para antes de comer una tequila caerle bien porque te cae la comida bien a gusto un tequilazo y aquí tenía una que ya me acabé miren soy tequilera ¿qué se cree? ya me la acabé pero ahora ando con esta esa de tacón alto ¿cómo ven? qué mala no a mí nunca me deja tomar porque yo tengo que manejar mentiras él es el que no quiere yo siempre le digo toma ponte una peda conmigo pero no quiere pues él se lo pierde pues yo me las echo por él oigan yo me las tomo y ahí le hacen miren mis orejas y si es cierto todavía no me tomo la tequila ya tengo las orejas coloradas como ven ay salud por ustedes por todos las orejas de qué coloradas de tu pollillo que provecho que rico que rico ahora sí el caldito para que amarre bien gracias gracias por sus likes miren una calabacita allí quedó para que les cuento quisiera que estuvieran aquí conmigo para que lo probaran pero ay a ver huélanle ya que les llegue el olor salud señora hermosa gracias María gracias quedó bien delicioso y las calabacitas pues como pueden ver para las que no miraron bien miren quedaron bien ricas me quedé muy caliente es que la estaba agarrando y me quemó el manguillo ahí de la cacera pero están bien buenas y aquí pues ya vieron ya probé de los dos aquí para que las cocinen ahorita vamos a calentar unas tortillitas y comer bien a gusto a mí también me gusta solito a mí no me gusta acompañado a mí me gusta con limoncito y salecita yo así me lo he hecho a veces cuando hay sal o limón pero nada a veces ya cuando me dan el limón ya me la tomé salud salud mija salud María ya sabes que pues a mí me gusta el tequilita sí las cervezas también nada más que ahorita quedas así frío no se antojan mucho se antojan más bien la tequila que les cantas dos hojas sin rumbo ándale que estás ahí dos hojas sin rumbo sin rumbo ¿cómo va? no me las sé yo ¿pero no me las apuntan? no dice que les cante dos hojas sin rumbo pero espérenme para toda la mañana es para la noche pero ¿dónde está el telefonito? chiquito no sé por ahí donde esté dos hojas sin rumbo yo creo que yo he escuchado esa canción sí, sí la he escuchado ahorita la busco aquí a ver, búscanla ahorita me pongo las orejas y se las canto para toda mañana dicen que menos para la muerte para eso sí no hay mira, te puedo venga, venga mientras estoy ah, la anda buscando ahí en el YouTube para que se las cante ahorita dos hojas sin rumbo como que me suena esa canción no sé por qué dos hojas sin rumbo si no, ¿cómo empieza? pues búscame ahí no me acuerdo cómo empieza es que no me acuerdo cómo empieza flor de campo dice Ofelia flor de campo esa no me la sé Ofelia pero ya la voy a buscar en el YouTube y la voy a imprimir porque mi esposo me las apunta en la libreta pero es una lata para buscarlas porque está una hoja por hoja hoja por hoja ya ves ni en las 50 entonces si me las pone en orden así en una imprimidas ya nada más es de buscar por letra entonces es más fácil si es que tenía el telefonito dice que tengo ahí apagado entonces lo prendí y de aquí a que agarra el internet para el YouTube pues para que se meta y la busque algo otra ah, pues mariposa de barrio pero si la tengo apuntada pues ahí les va la mariposita de barrio mientras mientras a ver si la encuentra él ahí en el ahí está bien fácil de buscarla nada más que a ver si la encuentra rápido ah, ya estaba ahí a la pura entrada miren que les dije aquí les va mariposa de barrio bien bonita esta canción a mí me encanta aquí estoy vengo desde muy lejos mi camino fue negro pero al fin ya triunfé aquí no me arrastré viví todos los cambios y aunque venía llorando mis alas levanté mariposa de barrio la que vive cantando la oruga transformando su olor en color mariposa mariposa de barrio que vuela del aplauso porque fue donde encontró su verdadero amor mariposa de barrio tócame soy como cualquier otra me conquista una rosa y aún creo en el amor 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 ahora estoy entre luces hermosas mas cuando estaba sola creo que Dios me escuchó aquí no mariposa de barrio mariposa de barrio la que vive cantando la oruga transformando su olor en color mariposa de barrio que vuela del aplauso Porque fue donde encontró Su verdadero amor Mariposa de barrio Ay, pero quedó Ay, bien rico Pues ya Ya, ya, nos vamos a despedir Yo creo que ya será otro día o mañana Porque ya Mi esposo ya me está haciendo señitas Que tiene mucha hambre Que trae hambre Y ya Pues hay que atacarle al diente Gracias a todas por haber estado ahí Me da gusto que me hayan acompañado Muchísimas gracias Que Dios me las cuide Me las bendiga Ya saben que las quiero mucho Mis maripositas Cuídenseme mucho Les mando muchas bendiciones Muchos abrazos Y pues ahí nos estamos conectando A la menos les caigo ahí De repente ya saben A lo mejor No sé si mañana Pero Lo más seguro es que sí Puede ser Puede ser Lo más seguro es que Quien sabe Pero lo más seguro es que sí Áhrale pues Que pasen buena noche Muchas bendiciones Que Dios me las cuide Y ya saben Felices sueños Felices sueños Sueñen con los angelitos Que pasen buena noche Compartan para que llegue a más personas Y denle like a la página Gracias Gracias por sus likes Muchas gracias Gracias Qué lindas Muchas gracias Las quiero mucho Ya saben Y les mando muchas bendiciones Y muchos abrazos Hasta pronto Hasta pronto Adiós Adiós